Qué bueno que sigue con nosotros, en este caso vamos a llevar hacia ustedes una entrevista precisamente con Miguel Ángel Castillo, quien es diputado, diputado estatal. ¿Cómo estás Miguel Ángel? ¿Qué tal? Vamos a saludarte. Por favor. Así es señor, me da gusto conocerte también, no tenemos el gusto de conocernos. Igualmente. Y pues bueno, vamos a llevar hacia todos nuestros amigos que están precisamente en sus casas, ya casi en la víspera para preparar su cena, que por cierto, ¿qué vas a cenar? Vamos a cenar de todo, la dieta la vamos a empezar después del primero de enero. Ah, pues por supuesto, empezamos a engordar, ahorita nos ponen en engorda, pero eso no importa. Son ofensas que hay que reunirse con la familia, hay que estar ahí con los familiares, con los hijos, con la esposa, con los hermanos, las hermanas, en fin, vamos a estar en familia. Qué bueno, qué bueno, y sobre todo, todo sin excesos. Así es. Y si nos vamos a exceder, pues que alguien nos cuide para acá. Claro, claro. Muy bien, pues hay muchas preguntas por hacer. Tú perteneces a la comisión, presidente de la Comisión de Pesca y Puertos, si no me equivoco. Sí, precisamente ahora que estamos ya en la función de la diputación del Congreso local, en la 19ª legislatura, me tocó la suerte de presidir la presidencia, por así decirlo, de la Comisión de Pesca y Asuntos Portuarios. Estamos trabajando desde el primer día en el tema muy fuertemente con el sector pesquero. Tenemos un compromiso de cumplir muchas de las peticiones que se nos hizo durante la campaña con la gente del sector pesquero. Y es un sector que está ávido de atención, ávido de organización, ávido de unirse, porque quiero decirte que la pesca aquí en nuestro estado, particularmente en el municipio, con 1.300 kilómetros del litoral, con 90 y tantos campos pesqueros en los dos lados, tanto en el Golfo como en el Pacífico, debería ser una actividad importante y detonante para el desarrollo económico, no nada más en Senada, del Estado. Y en ese sentido, nosotros hemos estado trabajando dentro de la Comisión y el día 6 de diciembre pasado presentamos una iniciativa de reforma a la Constitución para poder elevar la actividad pesquera, actividad importante, emblemática y representativa para el desarrollo del Estado de Baja California. Bueno, esta iniciativa ya pasó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. En breve nos la van a tornar a la Comisión de Pesca para dictaminarla ahí y luego pasarla al Pleno del Congreso para votarla. Ese es más o menos el proceso legislativo que se llega cuando presentas una iniciativa. Claro. En esta ley en la cual tú mencionas, supongo que recogiste las impresiones precisamente del sector, ¿no?, de los sobresores. Bueno, quiero decirte que en ese tema nosotros, desde que nos instalamos como Comisión de Pesca y Asuntos Portuarios de la decimonovena legislatura aquí en el Congreso local, nos planteamos tres temas importantes como agenda legislativa para el sector pesquero. Una fue precisamente la de presentar una iniciativa para la modificación a la Constitución y poder elevar la actividad pesquera a rango importante para el desarrollo económico. Por un lado fue eso. Por otro lado fue la creación de la Secretaría, pues para que opere esto, opere la actividad. Y por otro lado la creación de la Ley Estatal de Pesca. Quiero comentarte en este sentido que nosotros, desde que iniciamos con este proyecto, nos dimos a la tarea de buscar por dónde tendríamos que empezar. Y bueno, estaba a punto de publicarse la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable General de la República. Y bueno, se publicó creo que el 22, 23 de octubre por ahí esta ley. Y nos pusimos en contacto con los funcionarios de la Conapesca en Mazatlán. Hablamos con el Comisionado Nacional de la Conapesca y le planteamos nuestro proyecto. Le solicitamos su apoyo. En fin, hicimos una serie de gestorías previas a empezar de lleno a trabajar en lo que son estos temas que te estaba platicando. Estuvimos con el comisionado, le solicitamos su apoyo, nos lo brindó de muy buena manera. Estuvimos en el Congreso de la Unión también, en el Centro de Estudios e Investigaciones Parlamentarias, en el Congreso de la Unión, donde ahí también nos proporcionaron una guía de lo que es el proceso legislativo de una ley, de cómo se va dando. Y con el Comisionado de Pesca establecimos un compromiso de la asistencia técnica y legal para poder llevar a cabo nuestros proyectos, estos que los que te comentaba. Y de muy buena manera el comisionado dijo, adelante. Es necesario además que los estados cuenten con la Ley Estatal de Pesca para que así... Porque todos los estados de la República que tienen litoral pesquero, todos tienen diferentes características geográficas y oceanográficas y calidades de agua, en fin. Entonces hay que hacer la propia ley estatal para poder tener las acotaciones, para poder tener las acotaciones que de acuerdo al Estado, de acuerdo al municipio, de acuerdo a las condiciones que te comentaba, oceanográficas y clima, en fin, todo esto. Sí, había que hacer, era necesario elaborar la propia ley estatal. Claro, agarrados y guiados y colgados de la Ley General de Pesca, ¿no? Claro. Hay unas cosas que no puedes hacer hacia un lado, ¿no? Muy bien. Entonces, en un principio que empezamos a platicar con este señor comisionado de Pesca a nivel nacional, le solicitamos este apoyo, esta asistencia técnica y legal para los proyectos de los que comentaba, y con mucho gusto accedió. Y bueno, en ese inter fueron abogados nuestros de aquí del Congreso a platicar con sus abogados a Mazatlán. Establecimos, inclusive, un compromiso, este compromiso del cual te hablo, lo formalizamos, lo protocolizamos a través de un convenio, de un convenio de colaboración de la CONAPESCA con el Congreso, en este caso con la Comisión Estatal, con la Comisión que presido, que es la de Pesca de Centros Portuarios. Antes de hacer eso, ese trabajo previo, nosotros, los diputados que integramos la Comisión de Pesca de Centros Portuarios, estuvimos de acuerdo, o sea, lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo yo solo, ni por proyecto de una manera personal. Un iniciativa propia, sino es todo un proyecto. No, es todo un consenso con el sector pesquero, los diputados miembros de esta Comisión saben lo que estoy haciendo, ellos están informados de lo que estamos haciendo. Al interior de la Comisión también firmamos un acuerdo y un convenio para que estuvieran enterados de lo que estaba yo haciendo. Muy bien. Lo firmaron. Entonces, todo esto ha venido dándose de acuerdo al procedimiento. Todo esto fue por la recomendación del propio Comisionado Nacional de Pesca, en Mazatlán, porque luego hay unos estados que empezaron haciendo su ley y empezaron cada quien, pues, sin tomar en cuenta la Ley General de Pesca, ¿verdad? Y no tuvieron éxito, o no tuvieron el éxito que debieron de haber tenido con una ley local, con una ley estatal. Y el Comisionado hasta ahorita está en la idea y quiere que nosotros seamos los primeros en que sea una ley, que sea una ley ejemplo, sea una ley prototipo para los demás estados que quieran hacer su propia ley. Interesante. Muy interesante, porque él nos dice, este es el camino que traen ustedes, el proyecto de trabajo legislativo que traen hacia el interior de la Comisión, es la que yo quisiera que agarraran todos los demás estados. Y bueno, nosotros inclusive ahorita al interior de nuestra propia Comisión estamos tratando de presentar una iniciativa también para hacer un exhorto a los estados o a los demás congresos de toda la República donde haya actividad pesquera para que eleve la pesca a rango constitucional. Muy bien. De eso incluso quisiera yo hacerte unas preguntas, Miguel Ángel, de dos temas, sobre todo que traen mucho a colación. Pero antes vamos a un corte comercial. Regresamos contigo. ¿Qué te parece? Sí, seguro. ¿Sale? Vamos a un corte comercial. Regresamos en un momento. Estamos haciendo la entrevista con Miguel Ángel Castillo. Gracias, gracias por continuar con nosotros en la entrevista. Estamos precisamente con Miguel Ángel Castillo, diputado estatal, del cual nos estaba refiriendo precisamente de esta ley estatal de pesca. Platícanos, Miguel Ángel, relacionado a esta ley, el caso de lo que habíamos estado hablando, estamos platicando precisamente fuera de cámara, fuera de cuando estábamos en comerciales, en un corte comercial, sobre esto de que se regionaliza, de que se regionaliza precisamente esta, este, todos los trámites relacionados a la pesca. Toda la gente tenía que irse todos a Mazatlán. Sí. Es precisamente uno de los objetivos y de los fines que tiene esta ley de llegar a hacerse y a concretizarse. Evitarse los traslados a Mazatlán, los traslados a México. Los pescadores andan, que no saben ni dónde, si es aquí, si es en Mexicali, si es en Mazatlán, si es en México. Bueno, para esto, cuando la ley general de pesca y acuacultura sustentable, la general, la federal, se presentó, se presentó de manera regional, y aquí es un ejemplo claro, de cómo muchas veces la gente no tiene la capacidad o no tiene la solvencia de poder trasladarse tan lejos, y dos, tres días sin financiar. Con un trámite cualquiera, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, prefieren muchas veces, como luego decimos, irse por la libre, o hacer lo que no se debe hacer, porque también es incosteable para ellos estar haciendo estos trámites tan a distancia. Y luego, para que a veces te digan, vuelva mañana, o venga pasado, o no está el funcionario que lo va a atender, pues eso desanima a cualquiera, ¿no? Entonces, esta ley contempla prácticamente, la ley estatal de la cual nos estás platicando, contempla que ya en Ensenada se puedan llevar todos los trámites relacionados... Sí, para allá vamos, hacia allá vamos encaminados. Precisamente, nosotros, déjame nada más terminar de comentarte eso. Sí, adelante, adelante, por favor. Era en el sentido de que, cuando esta ley la presenta, la presentan en Mazatlán. Cuando yo me reúno con el sector pesquero, pues sí sabían que se había presentado, pero el 99% de la gente del sector pesquero no fue. Fueron los que en el primer momento tienen solvencia económica o podían tener más la oportunidad de trasladarse. Y fue lo que nosotros fuimos a pedirle al comisionado que trajera esa presentación de esa ley acá para que nos diéramos cuenta aquí, por voz de ellos, y en presencia de ellos... De viva voz. ...del sector pesquero, sí, de las facultades que esta nueva ley general de pesca federal trae hacia los ayuntamientos y hacia los estados. Entonces, ¿qué es lo que se quiere, de alguna manera, evitar con la creación de la ley estatal de pesca? Eso, precisamente, que se estén trasladando del sector pesquero a la gente relacionada con la pesca a hacer un trámite, un permiso, una rivalidación, una concesión a Mazatlán. Y van una vez, y van otra vez, y pues se les acabó el techo financiero que tenían para eso, ¿verdad? Pues finalmente dejen de hacerlo y de ahí se genera una serie de inconsistencias y de irregularidades dentro del sector, como lo que me hablabas, ¿no?, de la piratería. Sí, es lo que precisamente es colocar ese tema de la piratería, que es algo espinoso. Sí, sí, definitivamente. Yo cada vez que... Nosotros, a partir de que nos instalamos como comisión dentro del Congreso, instalamos una mesa de trabajo todos los sábados en el Centro Cultural Riviera. Ahorita nada más sábado nos vamos a reunir porque ya hicimos nuestro brindis ahí del sector pesquero y nos vamos a reunir hasta el próximo... Vamos a hacer una pausa tantito, ¿no tenemos llamada? No, sí, se contó, no, no, no. Ah, ok. Bueno, perdón, perdón, Miguel, continuamos con esto del tema de la piratería. Sabemos que tenemos prácticamente siete minutos, porque te quiero preguntar también otras cosas. Sé que ya tienes algunos ya lugares para atención a la ciudadanía. Posteriormente lo vamos a platicar, pero continúa con lo de la piratería. Sí, bueno, te comentaba pues que precisamente cada vez que nos estamos reuniendo nosotros en estas meses de trabajo que instalamos, después de que nos instalamos como comisión dentro del Congreso, cada vez que hemos venido teniendo estas reuniones me doy cuenta de toda la problemática que hay que resolver. Es una problemática seria y que hay niveles de gobierno estatal, municipal y federal que deben de tomar cartas en el asunto. Nosotros ahorita que estamos en un poquito en receso por estas fechas, hemos estado ya estableciendo una ruta de trabajo que vamos a empezar muy fuerte el próximo año, que es primeramente entrevistarnos y hablar con la gente de la autoridad local que dirige la pesca, como el CRIP, como el subdelegado de la Zagarpa aquí. Y después de ahí nos vamos con el delegado de la Zagarpa en Mexicali y terminamos con una reunión en la Cuna Pesca Mazatán para plantearle todas las tripas del escenario dentro del sector pesquero que hay al comisionado nacional. Y bueno, para que cuando lleguemos allá diga, esto está informado del Estado, por supuesto que está informado del Estado. Esta ley incentiva a que se evite este rezago y además la piratería. Precisamente, a eso va encaminado y a eso está enfocado todo este trabajo. Porque no es posible, yo estoy viendo y lo estoy viendo ahorita, llegan unos pescadores y me dicen, nosotros tenemos esta área concesionada y de repente el que la está trabajando es otro. O sea, hay sobreposición de permisos, hay sobreposición de concesiones, eso es lo que yo alcanzo a ver hasta ahorita, hasta donde hemos estado trabajando. Y bueno, vamos a ir a la Ciudad de México para que esto se resuelva, porque la gente del sector pesquero me ha quedado muy claro que se quiere organizar, que se quiere unir y que se quiere normar o reglamentar para poder saber qué está pasando. Inclusive nosotros ahí han salido a la plática. El foro este que llevamos a cabo el 7 de diciembre fue un foro de información, de información de todos estos temas que te he venido platicando. Pero el foro que vamos a hacer, vamos a hacer otro foro el 22 de enero. El 22 de enero es un foro donde está todo el sector pesquero invitado a que participe, porque ese va a ser ya un foro de aportación, de propuesta. De retroalimentación de información. Así es, de propuesta para empezar a darle cuerpo a la ley, a ver cuántos artículos, a ver qué artículos, a ver, en fin, todo esto. Y los abogados en el... Estos foros, ¿cómo los llevan? ¿Cómo logran llevar la convocatoria a través de organizaciones? Porque hay muchos dentro del sector que no están afiliados a ninguna agrupación. Sí, sí, no, aquí estamos convocando nosotros abierto a todo. El público en general y principalmente el sector pesquero. Pescadores revireños, pescadores de altura, pescadores de todos. Todos están convocando para que participen y forear la ley y que toda la gente... Porque si no, ¿cómo vas a validar o cómo vas a sustentar una ley hecha por unos cuantos o por una comisión, en fin? Yo creo que eso es algo que debemos hacer partícipar en todo el sector. Tenemos una llamada, me imagino. Adelante, por favor. Gracias por llamar. Sí, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Bienvenido. Un buen saludo, ¿verdad? Lo que está iniciando un nuevo programa. También una felicitación a Hueso, que tiene un nuevo puesto, ¿verdad? Sí. Un buen papel que hizo. Felicitar aquí a don Castillo, al ingeniero Castillo, que realmente creo que está haciendo un buen papel. Lo que es muy importante es que todo lo que se empieza a hacer para tramitar, como él lo está haciendo, está muy bien, porque hemos tenido diputados que van a solicitar algún trámite o algo, y solamente entregan un papelito, y esa no es la solución. La solución dice a fondo como él lo está planteando, como él está diciendo. Y el ingeniero sabe perfectamente bien que todos los temas deben ir a fondo. Lo nada más es, ya tramité, ya canalicé, y hasta ahí está bien. Lo demás ya lo me interesa. Aquí está el papelito de firmado y recibido ya. Eso lo he vivido muchas veces, con muchas gentes. Eso no puede ser. Ingeniero, tú tienes realmente la personalidad para hacer y desarrollar actividades importantes para la ciudadanía. Entonces, tú puedes hacer, y una de las cosas importantes, como tú eres comisionado para el puerto, te voy a pedir de la manera más atenta que veas las miles de toneladas que hay de escoria de cobre, contaminadas, que están yéndose a la bahía, al corredor, al caminador turístico, al mercado negro, y nadie hace nada. Se han dicho varias veces, y tienes ahí miles de toneladas. Tú eres ingeniero y sabes perfectamente bien las pinturas marinas, lo venenoso que son, que están golpeados ya esos cascos de barcos y pulverizaron a talco esa materia, y están en el ambiente. Hay miles de toneladas que en alguna ocasión, Industria Nueva California, cuando fue en esa ocasión, depositó en frente, entre la carretera y el mar, miles de toneladas. Están ahí con el polvo, el viento se está llevando a la ciudad. Es cancerígeno eso. Es un daño que se le está haciendo a la población. Tú tienes una comisión y ves los puertos. Véalo porque es un daño para todos nosotros y todos nuestros representantes, representantes, y tú tienes que hacer algo. No tenemos que ir a ninguna parte, ni a México, ni al extranjero, para exponer este problema que tú, en este caso, lo vas a poder solucionar. Agradezco tu atención y tu tiempo, y espero en adelante que puedas hacer algo por nosotros. Y recuerda, cuando se promete algo, se atiende la gente. Gracias por su llamada. Muy amable. Muchas gracias. Ahí estamos. Quiero que sepa, y muchas gracias por su llamada, que estamos siempre preocupados por tratar de resolver todo lo que esté a nuestro alcance y lo que no está a nuestro alcance, como decía usted, no nomás canalizarlo y a ver cómo te va, sino darle el puntual seguimiento, el puntual seguimiento para ver hasta dónde, en determinado momento, la autoridad competente resuelve la problemática. Nosotros no vamos a dejar ningún tema o no vamos a atender ningún tema, ni va a ser nuestra política rebotar la pelotita para el otro. Se la vamos a echar al que debe de resolverla, pero también vamos a exigir resultados. Muy bien. Entrarle duro y de frente, ¿verdad? Sí, sí. Hay muchos temas, Miguel Ángel, por tocar desafortunadamente, como siempre, el tiempo es nuestro inquisidor. Esperemos volverte a ver por aquí, porque quedaron temas todavía que ventilar, el lugar donde tú estás atendiendo, la atención ciudadana, las otras comisiones en las cuales estás tú integrado, el trabajo que se realizó hace poco de la ley de egresos e ingresos, que apenas acaba también de aprobarse. Hay muchas cosas, a ver si podemos programarnos en algunos días, ¿verdad? Seguro que sí. Para que estés por acá y pues nos ventiles cómo están las cosas por allá en el Congreso. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues solo para aprovechar y desearle a todo mundo una feliz Navidad, que pasen un feliz día de Nochebuena en compañía de sus seres queridos, igual para todo el personal de la empresa aquí, y que Dios los bendiga a todos y que estén muy bien. Salud principalmente. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos a la orden. Gracias. Pues eso ha sido todo, señores. Esto fue la entrevista. Los esperamos en la próxima edición. Pase una feliz Navidad, Cenerico, y hasta pronto. Gracias.